Señor Gobernador, a nombre de la Asociación Mexicana de Hoteles del Taxco AC, queremos agradecerle y reconocerle el gran apoyo que usted ha brindado a Taxco Pueblo Mágico. Durante su gestión y a través de nuestro Secretario de Turismo, el licenciado Javier Alunimontes, la realización de eventos de alto impacto promocional, la difusión nacional e internacional, los programas de competitividad, las estrategias de comercialización, por mencionar solo algunas acciones, han sido básicas para el crecimiento y posicionamiento de Taxco. El agradecimiento es un valor que en ocasiones se nos olvida a muchos, pero sepa usted que en Taxco cuenta con muchos amigos, prestadores de servicio, que seguimos trabajando todos los días por nuestro estado. Le reiteramos una vez más nuestro apoyo y solidaridad para su gobierno.